Sigo intrigado por la vida del tercer patriarca, en hebreo Yaacob, en español Jacob. Él era el menor de mellizos. Su hermano mayor se llamaba Esaú. Esaú en hebreo. Y siempre hubo una rivalidad entre los dos hermanos. La madre ya lo sabía de antemano porque ella sintió cuando estaba encinta de que había una guerra interior en su cuerpo. Y ella fue a consultarlo y le dijeron, mira, son dos pueblos a los que vas a dar a luz y el mayor servirá al menor. Bueno, ella da a luz a los mellizos y Yaacob es un hombre de la casa, mientras que Esaú, Esaú es del campo. Son totalmente diferentes. Dice la Torá entonces de que un día llega Esaú, Esaú, cansado del campo. Y Yaacob está cocinando algo de lentejas y le dice, dame, por favor, algo de lo que estás haciendo. Y Yaacob le pide algo a cambio, le pide a la primogenitura a cambio. El padre ya está muy anciano y quiere darle la bendición a su hijo mayor. Entonces, la madre hace todo un estratagema, llama a Yaacob y le dice, mira, tú eres el que debe recibir la bendición, pero ¿cómo puedo hacerlo? Yo soy tan diferente a mi hermano. Mi hermano es muy belloso, yo tengo una piel muy suave, somos todo lo contrario. Ella va y lo disfraza tal como si fuera el hermano. Y Yaacob trae la comida al padre, que eso es lo que el padre había solicitado, y recibe la bendición. El hermano cuando llega del campo con la comida preparada para su padre y descubre de que su hermano menor lo había traicionado. Entonces, él dice, llegará el día, yo me voy a vengar, yo lo voy a matar. La madre al conocer eso le dice a Yaacob, mira, tú tienes que salir de la casa porque tu hermano quiere matarte. Yaacob se va de la casa, va a ir a la casa del tío, que es en otro lugar que se llama Haram. Dice la Torah de que está en el camino, va yifgabamakom. ¿Qué es que se va yifgabamakom? Es casi como chocó con el lugar, ¿no? Llegó, se encontró con ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, al igual que su abuelo Abraham, él sentía de que ese lugar era especial. Había una santidad en ese lugar y efectivamente ese fue el lugar donde eventualmente se iba a construir el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash. Se acostó y soñó. Siempre estuve intrigado por eso. Entonces recuerdo haber leído exactamente no sé dónde, de que a lo mejor va yifgabamakom quiere decir chocó no solo con el lugar. Llegó a un punto sin salida. No podía ir adelante porque sintió hacia dónde va mi vida. Mira qué es lo que he hecho. Cuando mi hermano llegó cansado del campo, en lugar de decirle toma hermano mío, toma parte de la comida que yo tengo si tienes hambre. No, él negoció con él. Eso no hace un hermano. ¿Y cómo es que engañó al padre? Engañó a su hermano y obtuvo la bendición. Aunque uno puede alegar desde el punto de vista nacional o desde el punto de vista del destino del pueblo judío, era esencial de que Yaacov, que tenía la personalidad para ser continuidad de su abuelo y de su padre, de que él fuera quien obtuviera la bendición. Pero por otro lado demuestra falta de carácter, falta de lealtad, incluso falta de fe en Dios. ¿Acaso Dios ya no le había dicho a su madre y probablemente la madre se lo transmitió a él, de que el mayor iba a servir al menor? Él era el que iba a obtener la bendición. Entonces a lo mejor Yaacov llegó a un momento de su vida que dijo, mira ya no puedo más. Llegó a un callejón sin salida. Y eso es lo que quiere decir, chocó contra la pared, ya no puede más. Se acostó y soñó. ¿Qué soñó Yaacov? Yaacov soñó de que había una escalera que une tierra y cielo y ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. A lo mejor él pensó, ¿saben qué es lo que me está enseñando este sueño? De que uno puede escalar, uno puede subir. Si estás en el pozo, tú puedes llegar al cielo tal vez. Y él pensó, mira, no he llegado al punto final de mi vida. Si he cometido errores, bueno, hay manera de arreglar las cosas. Hay manera de hacer enmiendas. Tal como el ángel que estaba subiendo peldaño por peldaño desde la tierra hacia los cielos, a lo mejor él podía rehacer su vida todavía. Y dicen nuestros sabios de que él no fue directamente cuando se despertó a la casa de su tío, sino pasó 14 años en una academia de estudio que ya existía en aquel entonces. Él tenía que encontrarse a sí mismo. Él tenía que rehacer su espíritu. Él tenía que saber de que la solución no está por fuera. No está en arrebatarle nada a nadie. La solución está en crecer emocionalmente y espiritualmente él mismo. Bueno, muchas veces cada uno de nosotros llega a un punto en la vida donde siente, mira, qué futuro tengo. Estoy a lo mejor en un callejón sin salida. Puede ser económico, puede ser social, puede ser familiar. El sueño de Jacob es que todo depende de la persona. Tal como el ángel sube peldaño por peldaño, tú también puedes rehacer tu vida poco a poco y eventualmente puedes llegar a las alturas. Puedes llegar al cielo mismo. A lo mejor eso es lo que Jacob tenía que hacer primero. Reconocer sus propias faltas y al mismo tiempo ver. En el ejemplo de los ángeles, que todo realmente dependía de él, de que él puede ascender. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo por el estilo también. A lo mejor no hemos llegado a un callejón sin salida. A lo mejor no hemos cometido fallas tan graves. Pero ¿quién de nosotros no se ha equivocado en la vida? Y uno cree que esa equivocación es por siempre. No. Uno puede cambiar peldaño por peldaño. Uno puede ascender desde la tierra, incluso hacia lo que es realmente celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!